Los cuatro, con el Samurai, ahora mi pitico, vamos a decirte lo que hay, mira Por mi casa, viven dos vecinas, que están hablando de más Explícale Samurai Pero lo que me molesta de ellas, es que Siempre hablan por detrás A tu no sabe nada, a tu no sabe nada Una se cree que es famosa ¿Cómo se cree? La otra se hace la pega Haciéndose la vellón Y yo me colé en su casa, le dije cuatro dosas y ninguna me insona Porque mi vecina, mi vecina suena Una se hace la grande, la otra raya de amar, mira Mi vecina suena, la 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 Son todas, cuando tú no las cogerías, no te descanso para mí Yo las conozco hace tiempo, yo soy la muestra de atrás En mi casa la tuve aquí ya Y al final fue un poquito y para Siempre en la punta del pasillo, nunca salía para afuera Se trancaban con pestillo, cuando veían la candela Y yo no sepa que hicieron eso, si yo estaba tranquilo, pero me cojo para eso A mi me gusta el party cerrado, me gusta ver a todo el mundo volado Para que me sacaron de mi cueva, si ya yo estaba quitado Ole, vamos Mi vecina suena ¿Qué cosa? La 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 Oye, si te mareas, es pa' aquí Vaya, tú no sabes nada Mi vecina suena La 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 A mí ese perro no me vuelve de nuevo Yo la voy y le digo que hola Los otros días me llamaron por un evento Y me mandé supe que activado Ay, pero muchachos cuando yo me meto adentro Era por gusto todo imaginao Y yo de Gil, volví a caer Y lo juré, yo voy a verlo hacer Pero que va, te enredan y te enredan Y te pierdes aunque vuelvas a nacer Mira Mi vecina suena La 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 Ay, si tú no la que cula Te dejas con la cantada pela Mi vecina suena La 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 Oye, como se hace en la tura Pero al final es por cusipana Oye En los cuatro con Zamora En Samurai Eh No es cuando tú decías Es ahora, eh Dime lo que hay Con lo que veo por ahí Mira Baja la cabeza Pide la distancia Que yo soy los cuatro Cuidado con la boca Oye Con lo que veo por ahí Cantando con el Samurai Con tremenda elegancia Que yo soy los cuatro Cuidado con la boca Oye Tú le disparas Ay Mira la distancia Vamos Que yo soy los cuatro Cuidado con la gana Yo soy los cuatro Hace tiempo No te pase esa gracia Vamos allá Que yo soy los cuatro Cuidado con la gana Soy vecina Dime para que tú me llamas Si tú me conoces bien Ay Yo soy los cuatro Yo soy los cuatro Dime para que tú me llamas Que yo soy los cuatro Cuidado con la gana Oye No pruebes fuerza conmigo Ay que lo tuyo Bla 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 Tú si me entiendes clarito Pero yo a ti No te entiendo nada Ja 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 Echa pa allá Echa pa allá Echa pa allá Cuatro Que lo he hecho Esto es tanto El Samurai Esta es la que hay Esta bala no es pa matarte Es pa matarte Es pa mandarte pa'l hospital Tranquilo Yo te llevo la merienda Yo sé que tú estás muy mal Shhh 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 Shhh